Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. En los micrófonos me acompaña Slitch Villachica. Y hoy es lunes 10 de octubre del 2022 y estas son las principales noticias de este día. Este lunes la Unión Europea respondió con acciones al régimen de Daniel Ortega luego que la dictadura expulsara de Nicaragua a la embajadora del bloque europeo en Managua, Petina Mucheit. El consejo, integrado por los 27 estados miembros, acordó hacer uso del principio de reciprocidad y por tanto declaró non grata a la jefa de la misión de Nicaragua ante la Unión Europea, Zoila Müller. Además, los europeos reiteraron que la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a su representante fue injustificada y aprovecharon para reafirmar su compromiso con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el país. Según la nota de prensa, la decisión de despedir a la funcionaria del régimen fue una iniciativa del alto representante europeo, Joseph Borrell, que ya había adelantado que las acciones hostiles afectarían a relaciones bilaterales y que llevarían a Nicaragua a un mayor aislamiento internacional. En el mismo comunicado, los estados miembros sostuvieron que la actual crisis política en Nicaragua debe resolverse a través de un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición. Y señaló también que la Unión Europea permanece abierta al diálogo con Nicaragua, siempre y cuando este diálogo se lleve a cabo de manera respetuosa. Varias voces de la oposición y analistas políticos no creen que un diálogo sea la solución, porque la dictadura de Ortega ha demostrado innumerables veces que incumple con cada acuerdo que pretende acabar con la crisis en el país. Por su parte, la activista y defensora de derechos humanos, Aide Castillo, considera que la respuesta de la Unión Europea es lo menos que puede hacer la comunidad internacional. Creo que la comunidad internacional más bien ha sido demasiado paciente, demasiado tibio y probablemente pues esta decisión debieron haberla tomado hace mucho tiempo antes. Creo también de que el hecho de que la Asamblea General de la OEA haya aprobado esa resolución en consenso da una idea clarísima de que ya la comunidad internacional se está cansando, aunque sea un poco más tarde de lo que el pueblo de Nicaragua lo demandaba. Y creo que la comunidad internacional empieza a tener, a cobrar una mayor conciencia de lo que pasa realmente en Nicaragua. La resolución de la OEA es clarísima. Pues yo creo que eso pues ya la comunidad internacional lo tiene más que claro, incluidos los que podrían hacer sus probables aliados. La actitud del régimen de declarar non grata a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua pone en peligro la sostenibilidad del pueblo de Nicaragua. En ese sentido, el pueblo de Nicaragua más bien va cobrando conciencia de que en Nicaragua no existe un gobierno que vele por los intereses de la nación. Es una dictadura en camino a una dinastía y que toda acción que hace, lo único que le interesa es proteger su capital, sus privilegios y sostenerse en el poder. Nosotros más bien esperaríamos que esta decisión que ha tomado la Unión Europea sea un ejemplo de dignidad, de responsabilidad de otros miembros de la comunidad internacional para que cada estado pueda tomar decisiones unilaterales que permitan quitarle al régimen todo el apoyo económico con el que fortalece su capacidad represiva. Todo el apoyo diplomático y político en el que se basa para decir que es una dictadura o un gobierno legítimo, ¿verdad? Entre comillas. Y eso es lo que le permite que fluya las grandes cantidades de dinero y de préstamos al país. Hablar de diálogo con la dictadura pues son palabras mayores que habrá que, digamos, profundizar, discutir, porque, bueno, también tenemos que ser objetivos realistas, que, digamos, los actores azul y blanco, pues se tomó una decisión que el camino iba a ser un camino de una lucha cívica y pacífica. Y al ser cívica y pacífica, la lucha significa, pues, que probablemente se tenga que recurrir a una serie de instrumentos no violentos. Pero esto no quiere decir sumisión, subordinación, renunciar a la justicia, ni mucho menos. El huracán Julia, que tocó tierra en la costa caribe nicaragüense la madrugada del domingo 9 de octubre, afectó a más de 1.500 familias en todo el territorio. El informe preliminar también indica que unas 2.000 viviendas sufrieron daños y otras 3.000 quedaron anegadas. Más de 200.000 familias quedaron sin el suministro de energía eléctrica y agua potable. Las calles de Nandaime, en el departamento de Granada, dan muestra de la destrucción que causó el fenómeno en varios municipios del país. Así lo revela hoy un habitante al Canal 10. En las redes sociales, los habitantes compartieron fotos y videos de ríos desbordados y personas que fueron arrastradas por las corrientes. Según medios nacionales, una de las víctimas mortales es una joven de 18 años, de nombre Scarlett Velázquez Toledo, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este lunes, horas después que fuera tragada por las aguas al intentar cruzar una quebrada en una comunidad del municipio de Santa Lucía, en Boaco. Otro joven, identificado como Jason Urbina, de 24 años, también fue reportado como fallecido al caerle un árbol de pino en Ginoteca. Mientras tanto, en horas del mediodía de este lunes, habitantes de Estelí aún no encontraban al ciudadano Gustavo Adolfo Talavera, de 55 años, que cayó de una rampa cuando se dirigía hacia su vivienda. Sin embargo, el primer informe de las autoridades no registraba ningún fallecido hasta la tarde del domingo. La vocera gubernamental Rosario Murillo dijo al respecto que según el recuento de ese día, al menos 78 ríos se habían desbordado en 10 departamentos del occidente y centro del país. También afirmó que hubo daños en la infraestructura de más de 40 colegios, así como en iglesias. Todo esto contribuyó a que se decretara la alerta roja, pero la decisión del gobierno se tomó cuando la tormenta tropical salía del país. Para el periodista y activista Héctor Mayrena, la respuesta del régimen fue tardía. Así lo explicó. Hay que decirlo con todas las letras, fue deficiente y tardía. Se ha conocido, por ejemplo, que en Bluefields, uno de los representantes del régimen ahí se negó a evacuar a las familias que iban a ser afectadas. Declaró la alerta roja ya cuando el país estaba prácticamente inundado. Y por el otro lado, pues los daños son evidentes. En este tipo de desastre lo que funciona es la prevención y evidentemente el régimen no tomó todas las medidas preventivas que era necesario adoptar. Y esto independientemente de la politiquería con la que la Murillo reaccionó hoy ante los acontecimientos provocados por el huracán. Ellos, como siempre, intentan capitalizar políticamente e incluso las tragedias. Y además han aprovechado, según informó la Murillo el día de hoy, para darle todavía mayores atribuciones a la policía orteguista. Mayores atribuciones a lo que ha sido el principal brazo represivo de la dictadura y que se dedica exactamente a reprimir y no a garantizar la seguridad ciudadana. Estas mismas atribuciones pues le dan mayores potestades a la policía para que pueda, sobre el texto de las amenazas o hechos de desastres naturales, operar con mayores libertades. Y estoy seguro que esto va a ser aprovechado para reprimir más a la población nicaragüense. Por el otro lado, nosotros hemos querido advertir a la comunidad internacional de que esta situación va a ser aprovechada por el régimen para solicitar cooperación externa y la cooperación y la ayuda humanitaria que va a venir de la comunidad internacional no puede ser un chequeo en blanco a la dictadura. Hay que estar pendientes sobre eso, tiene que ser una cooperación condicionada para que el orteguismo, que es un régimen corrupto, pues no se los robe. Además de esto, la remoción de escombros que han realizado algunas autoridades locales en conjunto con las instituciones correspondientes este lunes, salió una caravana de alimentos hacia el rama gracias al programa mundial de alimentos y sin para Bluefields y Corn Island. Escuchemos a la representante adjunta del programa mundial de alimentos en Nicaragua. Es con mucho compromiso y corazón para el pueblo nicaragüense afectado por el huracán Julia que hemos podido coordinar con SINAPRED y el doctor González en el envío de este camión de alimentos para apoyar a la población afectada en el municipio del rama. Contiene 2.500 paquetes que debería ser alimentos para 12.500 personas. Mi madre, trabajadora de lunes a lunes, se ha escondido del cosmos. Han desaparecido sus huellas dactilares por el hipoclorito de sodio, la lejía. Una mujer sin nombre que rebusca devastada su propia identidad. ¿En qué escalera las habrá dejado? Intenta recordar el lugar exacto donde pudo haberlas perdido. La lejía la convirtió en anónima. ¿Cómo nombrar lo que no tiene nombre? En esas escaleras que pisáis están fosilizadas las huellas de mi madre, fundidas con hipoclorito sódico. El poeta nicaragüense William Alexander González, de 22 años, ha resultado ganador de la cuarta edición del premio hispanoamericano de poesía Francisco Ruiz Udiel, con su libro Me duele respirar. El joven, merecedor del calardón del concurso internacional organizado por Valparaíso Ediciones, fue elegido por el jurado por unanimidad. Sin embargo, esta no es la primera vez que el nombre del nicaragüense se destaca a nivel internacional. William González ya había obtenido el premio literario Antonio Carvajal, dedicado a los jóvenes promesas de la literatura española y latinoamericana, con su poemario Los Nadies. El joven se encuentra actualmente en España. Ahí estudia un doble grado de lengua y literatura, más periodismo, en la Universidad Rey Juan Carlos. Así recibió la noticia compartida este lunes. Mis primeras impresiones, uff, fue muy sorprendente todo, la verdad. Es decir, me avisaron hoy justamente, hoy 10 de octubre, aunque bueno, aquí en España ya es 11 porque es de madrugada. Y la verdad que salieron los finalistas hace unas semanas en las redes sociales de Valparaíso y vi que era finalista, pero claro, compites contra, bueno, más que competir, estás al lado de otros ocho poemarios más, de otros países. Creo que estaba también gente de Ecuador, de Colombia. Y mis impresiones fueron impactado, impactado porque es una obra a la que le he dedicado muchísimo tiempo, de 2018 a 2021, día y noche. Y ha sido muy... También ha sido muy... Es que mira, no me salen ni las palabras para describir la obra ahora mismo. Pero muy fuerte escribir y relatar todo lo que se cuenta en el libro. Respecto a cómo nace, me duele respirar, nace en abril de 2018, cuando estallan las revueltas en Nicaragua. Yo desde Madrid, lógicamente, sigo la actualidad, lo que está pasando. Y lo que se encontrará en el lector es mucho dolor. Mucho dolor, pero también una perspectiva distinta de lo que se ha mostrado hasta ahora. Porque claro, yo he hecho un trabajo de investigación muy grande estos últimos años, sobre todo con los exiliados que han venido de Nicaragua a España. Yo resido en España desde pequeñín. Y claro, he hecho entrevistas a gente que ha venido exiliada a España por el tema político de las revueltas. He buscado contenido prácticamente inédito por mi cuenta de lo sucedido. Y a nivel periodístico, es un libro muy, muy periodístico. Al fin y al cabo, yo estudio un doble grado en literatura y periodismo. Y quizá por esa parte creo que la relaciono un poco. Al no pisar mi país desde hace muchísimos años, siempre lo llevo dentro. Al fin y al cabo, ya lo he dicho en otras ocasiones, que nacer en Nicaragua es poéticamente una ventaja. Y lo voy a decir siempre y a defenderlo. Y sí, es un punto, sin duda alguna, de inspiración. Mi país, mi gente, mi tierra. Porque al fin y al cabo, mi patria es mi infancia. Yo en Nicaragua fui muy feliz. De niño, con mis amigos, a mi barrio, en Managua. Y siempre va a tener un espacio único y exclusivo dentro de mi literatura y de mi poesía. Este premio, ¿a quién se lo dedico? Se lo dedico sobre todo a mi familia, que es mi pilar fundamental. También a mi familia aquí en España, a mi familia en Nicaragua. Pero también a todas aquellas personas que creen en la libertad. Y ya está. Creo que la libertad es un pilar valioso. La palabra es un pilar valioso. Y aunque intenten controlar la palabra, la palabra no se controla. O sea, mis próximos proyectos, ahora mismo no quiero centrarme en los Nadie. Es que fue mi primer libro que justamente en junio gané el premio de Poesía Joven Antonio Carvajal. Y en este me duele respirar que no sé ahora mismo cuándo saldrá. Porque es que la noticia se acaba de hacer pública hace unas horas. Pero creo que sale el próximo año, en 2023, aunque no estoy seguro. Y respecto a próximos proyectos, hombre, de momento no hay nada en mente ahora mismo. Y estamos centrados, vamos a trabajar en la edición de este libro. Y esperemos que la gente lo acoja de la mejor forma posible. Aquí en España las obras se pueden encontrar en caso del libro, El Corte Inglés, Afnac. O en la librería más cercana o pidiéndolo online. En las plataformas de dichas empresas que he mencionado. Y en Nicaragua, los Nadies llegan en diciembre a Nicaragua. Por si alguien lo quiere comprar, tienen que contactar a un WhatsApp concreto. Y aquel que esté interesado y quiera adquirir los Nadies vale 12 dólares. Y lo pueden encontrar por medio de contactando con una persona concreta. Cabe destacar que lo hacemos de esta forma porque los envíos de España a Nicaragua están... Creo que están cortados según nos comentaron en la edición, me comentó mi editorial. Así que desgraciadamente tenemos que hacerlo así. Pero bueno, la obra va a llegar. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó que la administración de Joe Biden se siente indignada por la falta de respeto a los derechos humanos de parte de la dictadura de Daniel Ortega. El mensaje lo emitió en Twitter, en el que celebró que Estados Unidos se haya unido a una abrumadora mayoría de miembros en una resolución que condena los continuos abusos de los derechos humanos en Nicaragua durante la reciente sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, realizada en Lima, Perú. El Ministerio de Educación informó que las clases se mantendrán suspendidas hasta el miércoles 12 de octubre debido a las observaciones del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, conocido como INETER, y del SINAPRED, tras el paso del huracán Julia. Las clases se reanudarán el 12 de octubre en todos los niveles y modalidades de educación. El alcalde costarricense Alonso Alan Corea denunció el ingreso de militares armados del ejército nicaragüense en las aguas del vecino país del sur. La Autoridad Municipal de la Cruz de la provincia de Guanacaste afirmó que esta acción de parte del régimen de Daniel Ortega constituye un actuar histórico en la violación a la soberanía de Costa Rica. Según el funcionario, el día viernes 7 de octubre, en horas de la mañana, militares nicaragüenses ingresaron armados a aguas nacionales de ese país, específicamente a Playa Jobo, en Punta Descartes, en persecución a pescadores vecinos del Jobo. En su publicación reclamó que a la fecha no existe una defensa de la soberanía en su territorio por parte del Estado, porque persiguen y acosan a sus pescadores en Bahía Salinas, que es territorio nacional de Costa Rica. Hasta acá llega el episodio de este lunes. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.